Buenos días, bienvenidos a la Frensa de Prensa, mi voz es el proyecto del Fondo para la Cultura y las Artes de la Zona Sur que el Consejo Estatal para la Cultura y las Artes de Chepas, la que cuenta con la Secretaría de Cultura de Yucatán realiza este primer encuentro de cortometrajes. Me toca decir que desde el lanzamiento de la convocatoria en octubre y hasta su decisión, o sea, su proceso de auscultación se llegó el 29 de diciembre pasado, tuvo 34 propuestas que integraron a los aspirantes de esta convocatoria El resultado son nueve de los realizadores que van a presentarse este fin de semana que ya les darán más de leer los compañeros de la edad y los técnicos pero nos tocó estar de cerca viendo el proceso de la consultación que se llegó a cabo con los jurados que tuvimos a los jurados importantes de la cinematografía, del cortometraje y de la música que son personas muy importantes de la ciudad nacional y la Ciudad de México se llegó a cabo este proceso de resolución y análisis para que salieran algunos participantes de este encuentro. Ya se realizó también en Mérida el fin de semana pasado este opening o este primer encuentro donde ahora podemos estar acá en Chiapas y nos da mucho gusto saber que tenemos a más participantes y más gente que está cerca de los medios y para los medios que si realmente depende mucho de este ejercicio del cortometraje con dos temas que son importantes que fueron el documental y el tema de ficción Entonces, bueno, les darán más detalles los compañeros sobre la participación de los champanecos los estudios que estuvieron ahí, pues nos da mucho gusto que estén con nosotros. Gracias. Gracias por haber acudido a esta convocatoria y como bien apuntaba el compañero Luis Felipe Martínez El motivo de esta convocatoria es anunciar que este próximo sábado y domingo llega a su fase pública la convocatoria Misiones y Voces Encuentro de Cortometrajes de la Zona Sur Este encuentro de cortometrajes de la Zona Sur fue un proyecto diseñado por el Coneculta Chiapas y fue puesto ante la Federación a través del Fondo Regional de las Culturas y las Artes de la Zona Sur como proyecto creativo cuyo objetivo es generar a los realizadores audiovisuales de los estados de Veracruz, Tabasco, Chiapas y Tana Roo y Yucatán, estos seis estados donde hay una producción permanente y de calidad de obra de cortometraje es decir, de creadores audiovisuales generar a estos creadores los escenarios y sobre todo generarles público y proveer todo lo necesario para que la obra de estos realizadores audiovisuales sea vista en todas las entidades y por ende generar a partir de ahora un circuito regional en la que los propios realizadores puedan ver ejercido su derecho de mirada que tienen como creadores de imágenes de obra audiovisual Durante este fin de semana también se hará pública la página de internet www.visionesyvoces.gov.mx en la que durante todo el año todos los realizadores que han sido seleccionados por el jurado de selección podrán tener ahí colgadas gratuitamente su obra audiovisual y a partir de este año con el seguimiento que daremos al proyecto tendremos una plataforma en internet gratuita creada expresamente para difundir obra de cortometraje la cita será este día sábado y domingo a partir de las 7 de la noche en el foro cultural Descartes que está en la planta baja del edificio Plaza quiero hacer el reconocimiento aquí que quien ha acompañado esta propuesta prestado sus instalaciones y que también tienen una parte muy importante de mérito en cuanto al impulso al desarrollo de la obra audiovisual y específicamente con la generación de una licenciatura en televisión cinematográfica es el propio foro de Descartes que se sumó a esta iniciativa prestando sus instalaciones que son como ya conocemos que cumplen todos los requerimientos de audio y de video y de manifestación para tener un visado de las obras pues de calidad quiero también destacar que a este proyecto ante el Forca se sumó al estado de Yucatán quien acompañó también el proceso iniciado por el estado de Chiapas y hemos llevado en conjunto este proyecto la compañera Erika Montoya les dará enseguida la numeralia cuántos participaron de qué estados fueron y cuántos fueron los seleccionados finales que veremos los cortometrajes este fin de semana Muy buenos días muchas gracias por estar aquí los estados que participaron en esta computatoria fueron Campeche Chiapas Canarot Tabasco Veracruz y Lucatán de los cuales dio un resultado de 31 trabajos participantes de los cuales se seleccionaron 9 a las 10 de la mañana el día 27 de diciembre se llevó a cabo la reunión de la computadora en la cual participaron tres jurados dos de ellos de Eclixine del Instituto Mexicano de la Cinematología y el otro jurado compositor productor y postproductor cuyo nombre es Juan José de Jesús de Eclixine los dos jurados de Eclixine Mayra Bautista Riuma productor audiovisual y Jorge David Magana Molina fundador y director de Shorts Fue uno de Chiapas videocartas al norte el que está participando en este encuentro en cuanto a Campeche fueron dos dos trabajos seleccionados Quintana Roo dos trabajos seleccionados Tabasco un trabajo seleccionado y Veracruz Veracruz dos trabajos seleccionados y